Parones de Galilea A los salvados levantarán, a los salvados levantarán Busquenme ahora cuando les llamo, soy el camino, soy la verdad Y cuando llegue al fin de los tiempos, a los salvados levantaré A los salvados levantaré Parones de Galilea Que están mirando A ese Cristo Que subió al cielo Un día en la nube Revolverá Y a los salvados levantará Y a los salvados levantará En busca mía salieron sabios cuando nací Allá en Belén Era una estrella que los guiaba Por el oriente en su caminar Por el oriente en su caminar Parones de Galilea Que están mirando A ese Cristo Que subió al cielo Un día en la nube Revolverá Y a los salvados levantará Y a los salvados levantará Yo soy enviado Por nuestro Padre Y a los perdidos vine a salvar Yo para siempre Les doy la vida Y el que en mí crea Gloria tendrá Y el que en mí crea Gloria tendrá Parones de Galilea Que están mirando A ese Cristo Que subió al cielo Un día en la nube Revolverá Y a los salvados levantará Y a los salvados levantará Ya mi venida se está acercando Y de improviso Yo volveré Y ese día Grande y glorioso Y a los salvados levantaré Y a los salvados levantaré Parones de Galilea Que están mirando A ese Cristo Que subió al cielo Un día en la nube Revolverá Y a los salvados levantará De nuestro amor levantará Varones de Galilea Que están mirando A ese Cristo Que subió al cielo Un día en la nube Él volverá Y a los salvados Levantará Y a los salvados Levantará Y a los salvados